Dice, en vez de que vayamos para adelante, para mejorar la educación, pagando bien a las maestros, llegan ustedes a hacer lo peor de lo peor. Maestra, que nos comenta esto, mencionarle de manera muy particular, que apenas el 15 de mayo de este año, el señor Presidente de la República, licenciado Andrés Manuel López Obrador, anunció, además del aumento al nivel salarial, al aumento del salario que se establece en las negociaciones con sus representaciones sindicales, de manera anual, también se estableció una política de bienestar. ¿Qué significa esto, maestras y maestros? Una política de bienestar al salario. Por primera vez, compañeras y compañeros, por primera vez, el Presidente de la República anuncia aumentos considerables en los salarios de las maestras y los maestros de este país. Hay casos, maestros, que, por ejemplo, hay docentes que ganaban 3.500 pesos, 4.500 pesos, en algunas comunidades de este país, y con esta política del bienestar, su salario aumentó a más de 12.000 pesos, maestras y maestros. Y no solamente es en tema de salarios, es en tema de prestaciones, lo que tiene que ver con seguridad social, lo que tiene que ver con aguinaldo, con prima vacacional, con todas las prestaciones. Hay entidades de la República, maestras y maestros, que subieron de manera muy considerable los recursos para el pagar a las maestras y a los maestros. Y esta es una política de bienestar que nunca se había realizado. Y algo muy importante también, se anunció el 15 de mayo de este año. Se estuvo aplicando con las economías que hizo el Gobierno de la República, con esta política de austeridad. Se estuvo aplicando en los meses de septiembre y octubre. ¿Y qué creen? El retroactivo fue al primero de enero de este año. Es decir, no fue aplicando a partir de septiembre o octubre, ni a partir de mayo que lo anunció el presidente, sino fue un retroactivo a partir del primero de enero de este año. Y por la información que tenemos, creo que solamente el Estado de Veracruz y alguna otra entidad de la República no han dado o han actualizado esta política de bienestar al salario, pero todas las maestras y los maestros de este país recibieron estos beneficios, maestra, que usted nos está comentando sobre la política de bienestar social. En pero, ningún gobierno, ningún gobierno lo había realizado y por primera vez el presidente de la República lo ha anunciado de manera muy puntual y los beneficios ahí están. Y algo muy importante, Víctor y Raúl, esta política de bienestar social va a impactar si ustedes tienen el 35 o 41% de este incentivo porque les va a impactar sobre ese presupuesto, sobre este porcentaje, ¿no? Sí, no, precisamente estaba leyendo parte de los comentarios y un maestro, uno de los maestros decía que se impactaba directamente el 0.7. Sí, maestro, impacta el 0.7 y tiene sus repercusiones en aguinaldo, prima vacacional y E9, así como en los especiales institucionales. O sea, el incremento es directo, tanto el 35 o el 41% en zonas de alta pobreza, directo al 0.7. Gracias. Gracias. Gracias.